En el marco del Día Nacional de la Oratoria, Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, se reunió con Fabián David Ríos Témix, campeón nacional de oratoria y debate político del 2018. En el encuentro, acaecido en el Teatro Psicotencatal, el gobernador señaló que este año la semifinal ocurrirá dentro de las instalaciones y tendrá como eje central la reflexión sobre los 500 años del encuentro de dos culturas. Marco Mena felicitó a Río Témix por su esfuerzo y su capacidad para la oratoria y remarcó que, gracias a jóvenes como él, el Estado se llena de orgullo y adquiere una nueva vida. El gobernador de Marco Mena se reunió con el joven Fabián David Ríos Témix, campeón nacional de oratoria y debate político, a quien felicitó por poner en alto el nombre de... Del mismo modo destacó que este 2019 se conmemoran 500 años de que Hernán Cortés llegó a México y agregó que en ese momento de la historia nacional Tlaxcala jugó un papel fundamental. Sobre eso agregó, vamos a llevar a cabo actividades artísticas, culturales y académicas que permitirán reflexionar y reconocer la importancia del papel que jugó mi querido Estado, Tlaxcala, en este hecho histórico que propició el nacimiento de México. Posteriormente, Mena Rodríguez habló de la importancia que tiene la oratoria para la vida pública y política y aseguró que este tipo de eventos permite crear espacios de reflexión y fomenta la cultura y el diálogo. Finalmente, Marco Mena mostró su beneplácito porque la celebración de los 500 años del encuentro de dos culturas coincide con la semifinal del concurso nacional de oratoria. En ese sentido, afirmó que este festejo es trascendental no sólo para el Estado, sino para el país y la coincidencia con el concurso de oratoria permitirá un festejo más reflexivo y profundo. Con información y fotografías del Sol de Tlaxcala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.